En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor de tal manera, que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Tomamos este soneto atribuido a San Juan de Ávila para nuestra oración inicial, y le pedimos al Señor que nuestra vida, desde el lugar en el que nos encontremos en este momento, levante su mirada hacia el misterio del amor más grande, el misterio de la cruz, no puedo hablar por todos, pero refiriéndome a mi propio caso, sé que con mucha facilidad inventamos caminos que nos parecen inteligentes, que nos parecen hábiles, que nos parecen útiles, que nos parecen productivos, pero quizás solo tienen en común una cosa, tratan de esquivar la cruz. Revela ante nuestros ojos, Señor, el misterio de tu cruz, el misterio de un amor sin excusas, el misterio de un amor directo, brillante, transparente, un amor sin nubes, sin eclipses y sin ocaso. Danos, Jesús, verdaderamente amar tu amor, amar tu voluntad, seguir tus huellas. que así como estás tú desnudo ante nosotros en la cruz, así también nosotros desnudemos nuestro corazón ante ti para recibirte como eres y para que tú contemples y sanes lo que nosotros somos. A ti nos presentamos, a ti nos entregamos con fe, con confianza, porque nos has dado todo motivo de esperanza con tu sacrificio, cargado de sangre, pero más cargado aún de bondad. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nuestras dos sesiones pasadas hemos visto un poco el contexto tumultuoso, en vertiginoso cambio que le correspondió a Juan de Ávila. También hemos visto en un rápido recorrido cronológico lo que fue su vida, sus 69, quizás 70 años de vida. Años marcados por la fe hasta las fibras más profundas. años marcados por la caridad y por el ministerio sacerdotal y de la predicación. Debo decir como dominico, que además habla a sus hermanas dominicas, debo decir que encuentro hermosos paralelos entre San Juan de Ávila y nuestro padre fundador Santo Domingo. Destaco en primer lugar el hecho de que Juan se describía ante todo como predicador. Era consciente que la iglesia misma nace de la predicación y aquello que nace de la predicación solo puede renacer si renace la predicación. La renovación de la iglesia, lavar el rostro y enjugar el rostro, muchas veces cargado de lágrimas, de dolor de nuestra iglesia, solo podrá suceder si se renueva la predicación. Pero precisamente santos como Juan de Ávila o como Domingo de Guzmán nos muestran claramente que esa renovación no consiste simplemente en erudición o en elocuencia. No es asunto de simple técnica vocal o de gestos corporales. Más bien que todo ello brote, que todo ello salga de dentro, que todo ello provenga de un corazón enamorado, apasionado. Un corazón que pueda hacer realidad lo que Santo Tomás sintetizó de un modo tan perfecto. Contemplar y llevar a los demás lo contemplado. Y que esa contemplación absorba toda nuestra inteligencia, todo nuestro afecto, que llene nuestra memoria, que ocupe nuestro tiempo. Que esa contemplación sea el sello irrefutable, el sello innegable de cuanto podemos decir. Eso es ser contemplativo. Absortos en Cristo. Precisamente vamos a ver con el favor de Dios al llegar a esta obra cumbre Audifilia, vamos a ver cómo nuestro Santo nos muestra que lo primero es lograr la independencia, la independencia del corazón. Es decir, un corazón que tenga suficiente libertad como para decirle al Señor lo que le decía por ejemplo a una Teresa. ¿Qué mandáis hacer de mí? ¿Qué mandáis hacer de mí? Eso solo lo puede decir un corazón que está vivamente enamorado, un corazón un corazón que ha quitado toda condición. ¿Y por qué se quitan las condiciones? Porque cada condición que yo le pongo al Señor es una puerta que le cierro. Un corazón sin condiciones es un corazón sin puertas donde el Señor puede llegar y construir o derribar, donde el Señor puede habitar a sus anchas según su placer, según su gusto, según su preferencia. y pregunto yo, ¿no son esos los corazones que necesitamos? Por eso me parece tan actual San Juan de Ávila. Pero hay otros parecidos que él tiene con nuestro padre y fundador Santo Domingo. El amor a la pobreza, por ejemplo. Pero aún más, el amor a la Eucaristía, el amor a la Virgen, el amor a la Iglesia, amor apasionado, amor total. Ese amor a la Iglesia, según decíamos en nuestra predicación anterior, es el que hace que Juan de Ávila quiera ser todo para todos. Dime si no es conmovedor aquello de que este predicador que podía dirigir una reflexión profunda, bien basada en la Escritura a un grupo de sacerdotes o de obispos, no tenía inconveniente en reunir a los chiquillos de algún pueblo para explicarles un punto del catecismo. Eso es amar. Eso es amar. Y hoy, mejor dicho, en esta charla, quiero centrarme sobre todo en lo que me atrevo a llamar la santidad integral de Juan de Ávila. Santidad integral, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el cúmulo de sus virtudes y el cúmulo de la obra sobre todo del Espíritu Santo reunió en una sola persona virtudes capaces de hablarle a muchos corazones. también lo podríamos llamar una santidad redonda. Jordán de Sajonia decía, refiriéndose a nuestro fundador Santo Domingo, vaso hornado de toda clase de piedras preciosas que son las virtudes. la imagen del vaso es la de algo redondo por donde lo mires. Eso encontramos en Juan de Ávila. Así que el ejercicio que vamos a hacer ahora es una es un recorrido podríamos decir por esta santidad integral de Juan de Ávila. Un recorrido que tendrá doce pequeñas estaciones. Santidad integral. Pregunto yo, ¿no es eso exactamente lo que estamos necesitando con mayor urgencia hoy? Vivimos en un tiempo de polarizaciones dentro y fuera de la iglesia. Expresiones como izquierda derecha tradicionalista progresista preconciliar posconciliar esas expresiones han entrado tanto en nuestro discurso que no es difícil encontrar en las redes sociales verdaderas condenas a quien no piense exactamente como nosotros pensamos. Por supuesto la respuesta a la polarización no es no puede ser el relativismo la respuesta a la polarización no es el anglicanismo aquello de que entre los anglicanos algunos dicen que puede haber sacerdotisas y otros dicen que no pero todos salimos en la foto y todos somos capaces de sonreír y abrazarnos no el anglicanismo no es la respuesta de hecho cuando se pierde la unidad de la doctrina todos salimos perdiendo como lo hemos comentado en otras oportunidades y es bueno recordar aquí por qué salimos perdiendo mira la idea de buscar unidad en la iglesia sin asegurar primero unidad en la doctrina y en la moral esa idea es una cruel ilusión ¿por qué? porque solo empeora la perplejidad en los fieles que terminan por pensar a ver si da igual una cosa que otra nada vale nada si lo que dice este cura lo contradice el otro si lo que se predica en esta parroquia se desdice en la otra si lo que anuncia con seriedad un obispo le da risa y burla al otro al final resulta que ni la seriedad ni la risa importan por algo dijo nuestro señor jesucristo que todos sean uno para que el mundo crea que tú me has enviado la eficacia pastoral está inevitablemente conectada con la unidad doctrinal y con la unidad en la moral de otra manera salimos perdiendo todos repito este dice a y el otro dice no a de tanto oír la confusión yo digo pues no importa ni la a ni el no a ni el ve ni el no ve no importa nada es la fe la que termina perdiendo entonces no nos sirve el anglicanismo no nos sirve el relativismo no nos sirve respetamos a todos pero el anglicanismo no nos sirve y volver anglicana a la iglesia católica no es respuesta pero tampoco puede ser respuesta encerrarnos en trincheras y desde ahí disparar al bando opuesto entonces que necesitamos necesitamos santos sensatos santos llenos de sabiduría divina no solo de mucho conocimiento muchos títulos necesitamos santos integrales y entre ellos estoy destacando la figura de San Juan de Ávila veamos algunos aspectos de la santidad de este hombre he señalado doce tomados de las biografías que conocemos primero una vida limpia es una condición fundamental el pecado no importa como se quiera maquillar no importa como se quiera explicar o justificar no importa cuánto se le presente como una especie de requisito para algo más el pecado siempre causa repugnancia en el corazón en unos más que en otros claro está una vida limpia es es interesante aquel episodio en 1533 cuando es acusado por la inquisición o cuando la inquisición lo somete a juicio pero ya ves que lo consideraban culpable un año en la cárcel no se da porque si no y en ese juicio con la inquisición es muy notable el número de testigos que han estado cerca de él que lo han conocido que se han confesado con él y que pueden decir no es así este hombre es virtuoso este hombre es bueno este hombre es recto una vida limpia hay muchas maneras de describir lo que es una vida limpia una de las que más me gusta es no hay diferencia entre lo privado y lo público de hecho el primer autor del que habla de esa manera es un español un cordobés séneca no es cristiano y el consejo que él daba era vive como en público algo así como vive como si te estuvieran viendo a todas horas pero no obviamente por la apariencia que no haya diferencia entre lo público y lo privado esa es una vida limpia y de nuevo mi pensamiento se va a Santo Domingo porque los testimonios de santidad de gente que vivió con él van en esa línea exactamente como él era santo y luminoso en esa preciosa homilía con la iglesia llena pero también santo y luminoso en la misma iglesia vacía fría y de noche una vida limpia que no haya que esconder nada que no haya que explicar nada que no haya que justificar nada que no haya que argumentar mira es que esto se necesita para esto otro cuando uno tiene que decir esto se necesita para esto otro ya uno se volvió discípulo de maquiavelo aquel de el fin justifica los medios y ya uno dejó de ser discípulo de cristo marcos en el capítulo tres nos dice que cristo escogió a sus apóstoles para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar que estuvieran con él porque esa es la gran escuela la gran escuela es estar con él esa es la escuela hay que estar con él y aquel que está con cristo no tiene miedo de que otros estén con él porque no tiene que esconder me llama tanto la atención en el juicio a cristo me llama poderosamente la atención cuando en la recensión de san juan le pregunta el sumo sacerdote cuál es esa enseñanza tuya y cristo responde pregúntale a los que me han oído ellos saben lo que he dicho y yo interpreto esa frase de cristo en la línea de lo que es esta vida limpia es como si cristo le dijera mira caifás yo no tengo dos versiones yo no tengo versión para televisión y versión en privado yo no tengo que manejar un discurso para afuera y otro discurso adentro yo no tengo que estar cambiando mis palabras y fíjate que esto es lo que nos piden en el fondo esto es lo que nos piden los jóvenes que tocan las puertas de nuestras comunidades porque lo de fuera es la promoción vocacional si lo que me dijiste en la promoción vocacional luego lo tienes que cambiar cuando llega el postulantado si lo que me dijiste cuando tuvimos la primera conversión luego resulta que no sucede cuando te escucho hablar en el capítulo si lo que aparece en ese hermoso folleto satinado que habla de la belleza de entregarse a Dios si luego eso no corresponde a lo que queremos vivir y a lo que tratamos de vivir entonces no me digas mentiras si si de hay algo si hay algo me corrijo si hay algo de lo que está sedienta nuestra juventud es de autenticidad necesito que seas el mismo eso es vida limpia segundo oración ferviente no se nos debe olvidar que Juan Juan de Ávila va a Salamanca a estudiar leyes él las llamaba después leyes negras seguramente fastidiado un poco por las estrategias que se utilizan las estrategias para ganar los casos yo no quiero eso yo no quiero eso no quiero que triunfe la astucia pero bueno él se retira de Salamanca se retira y como dijimos vuelve a Almodóvar tres años tres años está en retiro en oración en penitencia en retiro en oración es decir la oración no es para él un momento en la agenda de un día ocupado es el suelo del que se alimenta del que recibe todo contemplativo de Cristo sabe que después de la larga predicación es necesaria la larga soledad y después de tanto encontrarse con la gente no debe perderse el encuentro con el padre fervoroso en la oración esa oración personal que luego se refleja en la manera de celebrar los sacramentos como le duele al pueblo de Dios ver la frialdad la superficialidad la prisa con que se celebran tantas cosas me acuerdo un padre de mi comunidad que en alguna reflexión que nos hacía a los que estábamos ahí presentes decía los de la prisa somos nosotros la mayor mayor parte de la gente no tiene la prisa que nosotros tenemos se me quedó esa frase pero es que la única manera de vencer la prisa es encontrar esa miel escondida que está en la oración prolongada el que no conoce la oración prolongada siempre tiene prisa porque siempre tiene su corazón en otra cosa está esperando que llegue esa otra cosa y quiere que llegue pronto Juan de Ávila hombre de doctrina sana esa expresión es clásica en nuestra iglesia la doctrina sana una cosa que llama la atención en su epistolario que es abundante una cosa que llama la atención es como de manera llamémoslo así espontánea van apareciendo los textos de la escritura las frases de los santos las declaraciones de los grandes concilios le brota le brota espontáneamente como cuando una persona habla de su familia o de sus amigos todo va unido no la oración con la doctrina aquel que tiene ese contacto vivo con cristo con la escritura con los santos el que tiene ese contacto vivo pues habla así no tiene que no tiene que elaborar algo complejo para convencer a alguien es parte de lo que vive la doctrina se le ha vuelto vida vida la lleva por dentro la única doctrina que puede darle verdadera unidad a la iglesia quiero destacar esto necesitamos santos de doctrina sana santidad y sanidad de doctrina van unidas no puede ser de otro modo y esa profunda unidad le da solidez le da consistencia al discurso el que predica simplemente sus opiniones está como fundando una nueva iglesia y su iglesia es chiquita porque es la que él está fundando el que predica en cambio lo que nos han dejado los apóstoles los doctores los santos el que predica así tiene una iglesia grande el que predica la verdadera doctrina y aquí como no me voy a acordar yo de santo domingo el que predica la verdadera doctrina está invitando a entrar en una casa grande la casa de todos lo que siempre y en todas partes se ha enseñado decía decía vicente lerins una casa grande en cambio el que predica las opiniones exóticas de tal o cual teólogo de tal o cual papa de tal o cual obispo o peor todavía sus opiniones está invitando a una iglesia chiquita chiquita y oscura chiquita oscura y maloliente porque carece del incienso que son las oraciones de los santos hombre de doctrina sana como hemos dicho de él se conservan algunas predicaciones cartas y su obra audifilia a la que nos vamos acercando poco a poco y por esas obras que no son demasiado numerosas por esas obras no solo ha sido canonizado en 1970 sino declarado doctor de la iglesia en el año 2012 cuatro espíritu de penitencia me llama mucho la atención que es un elemento que ya aparece en la infancia de él es decir es algo que proviene de sus propios padres que padres enseñan hoy así a sus hijos conviene reflexionar un tanto sobre esto si las familias han de ser escuelas de santidad como la familia de domingo si las familias han de ser escuelas de santidad pues han de ser también escuelas de penitencia lo cual va unido con el punto cinco capacidad de desprendimiento y de abnegación hay que enseñar a los niños a que se desprendan y no solo de lo que les sobra a que sean capaces de dar eso le enseñaron los papás a Juan de Ávila que seas capaz de dar que seas capaz de soltar ya sabemos que mientras él estaba en Alcalá de Henares murieron sus padres y el joven sacerdote regresa a su pueblo natal a desprenderse de todo ahora bien el desprendimiento tiene que ver con decisiones que uno toma la abnegación si se quiere superior porque añade al sufrimiento de dar de desprenderse el hecho de que uno no lo ha querido o sea supone también una especie de inmolación vamos a decirlo una inmolación de la voluntad abnegaciones por ejemplo el padecer cosas que tal vez uno no quisiera el padecer cosas que uno no ha escogido el padecer cosas que muchas veces son injustas que grandes son los santos y como llegan a aparecerse las grandes enseñanzas de otro Juan San Juan de la Cruz las grandes enseñanzas sobre la noche de los sentidos y sobre todo sobre la noche del espíritu provienen del tiempo en que Juan de la Cruz fue también encarcelado por sus hermanos y fue más larga la cárcel de Juan de la Cruz más de dos años en todo caso pues así como Juan de la Cruz entrenaba en el discipulado extremo del crucificado mientras estaba en la cárcel así también este otro Juan Juan de Ávila en la cárcel como ya dijimos hace el borrador de su obra todo un tratado de vida espiritual no pierde el tiempo en la cárcel las angustias de si me van a condenar de si me van a ejecutar de qué va a pasar conmigo no tienen suficiente fuerza en ese corazón por lo menos no tuvieron fuerza para impedir que él siguiera predicando que él siguiera a su manera tras los pasos de San Pablo no se nos debe olvidar que por lo menos tres de los grandes documentos de Pablo posiblemente cuatro fueron escritos mientras él estaba prisionero en Roma según cuenta hechos de los apóstoles capítulo 28 las llamadas cartas de la cautividad fueron escritas por un prisionero las cartas a los colosenses a los efesios a los filipenses muy posiblemente la carta a filemón pertenecen a ese tiempo eso es abnegación esa es verdadera renuncia de sí mismo hemos mencionado varias veces la sexta característica del amor a los pobres ciertamente hay un peligro cuando una persona cultiva mucho la abnegación y no cultiva tanto la caridad ya decía San León Magno en uno de sus sermones de cuaresma que uno de los propósitos fundamentales del ayuno era ser generoso con los pobres de eso es de lo que se trata y nos damos cuenta que uno que lo vivió a fondo fue precisamente Juan de Ávila sí que lo vivió pero he dicho cuando hay abnegación pero no hay caridad caridad que se manifieste hacia los necesitados el peligro es bien grande y el peligro cuál es el peligro es una especie de egoísmo de egolatría espiritual es decir se convierte la renuncia se convierte la abnegación en una especie de gimnasio y así como muchas personas van al gimnasio que está siempre lleno de espejos los gimnasios de hoy están llenos de espejos espejos por todas partes para ver qué bonito está quedando mi cuerpo así también puede pasarle a uno así también puede sucederle a uno si hay mucha capacidad de renuncia pero poca capacidad de perdón o poca capacidad de generosidad o poca capacidad de generosidad de dar podría estar uno como en una especie de gimnasio únicamente mirando o que cosa tan virtuosa que soy yo cuánto he podido avanzar qué maravilla el amor a los pobres amor a los pobres que se traduce no solamente en ayudarlos sino en participar de su propia vida realmente vivió como pobre en la última etapa de su vida como sabemos él estaba en esta población donde se le quería mucho en Montilla y alguna de las damas ricas acomodadas le ofreció que se quedara en su propio palacete que ella tenía se negó es el compartir es el compartir la sencillez de los pobres otra característica de este santo integral es hombre que puede trabajar en equipo recordemos su compañero de fórmula durante mucho tiempo Fernando Fernando de Contreras predicó también y fue buen amigo con Luis de Granada con Ignacio de Loyola con Teresa de Jesús con Francisco de Borja que indica eso él es consciente del bien que puede hacer pero también es consciente que ese bien es solamente el reflejo de un bien mayor él ama a la iglesia pero no es dueño de la iglesia ama la verdad pero no se cree dueño de la verdad ama el evangelio pero sabe que el evangelio ha sido dado a todos esa es característica de la verdadera fraternidad no es simple camaradería no es asunto de simple simpatía es algo mucho más profundo ya ves tiene que ver con esta conciencia de que los bienes son para todos tú respiras y yo respiro pero el aire no es tuyo ni es mío es para bien de ambos es algo así lo que sucede en la verdadera fraternidad pero aplícale eso a dones y a bienes muy superiores el evangelio ha hecho maravillas en ti el evangelio ha hecho maravillas en mí y el evangelio quiere seguir haciendo maravillas entonces el protagonismo no lo tienes tú ni lo tengo yo el protagonismo lo tiene el evangelio a trabajar vamos a trabajar vamos a esto vamos a lo que nos toca hay una gran humildad en esa verdadera fraternidad que se nota especialmente en la fraternidad sacerdotal la fraternidad sacerdotal no es cosa fácil de conseguir porque siempre estamos tentados los sacerdotes los ministros del señor estamos tentados por aquello que fue tentación para los apóstoles es decir quién es el primero quién es el primero estamos tentados pues si estamos tentados es necesario que como ellos también nosotros venzamos la tentación y si miramos la escritura nos damos cuenta que ese estribillo de quién es el primero se les acabó y se les acabó con la pasión de cristo y con la efusión del espíritu así ha de suceder en nosotros cuando ya tengo para anunciar la cruz de cristo de qué me voy a gloriar cuando todo es donde el espíritu de qué me voy a gloriar esa es la verdadera fraternidad esto es de todos y es una gran enseñanza porque se cumple aquí lo que dijo el apóstol San Pablo en el capítulo 11 de primera Corintios lo que yo recibí yo lo transmito me aprendí incluso esa frase en su original os transmití lo que me transmitieron lo que me dieron os di lo que me dieron dice San Pablo y este es un gran criterio por ejemplo en la iglesia mira qué cosa tan bella en la iglesia cuando nosotros decimos la fe no es para que yo la cambie según el gusto del mundo si yo recibí una fe íntegra completa y bella lo que yo tengo que entregar es una fe bella completa e íntegra eso es lo que yo tengo que entregar no tengo que entregar otra cosa porque yo no soy dueño yo no soy dueño gran arrogancia es creer que nosotros podemos cambiar la fe que hemos recibido es acto de soberbia que tiene algo de diabólico porque es ponerse por encima de la autoridad de aquel de quien procede toda fe toda luz de la fe entonces la verdadera fraternidad tiene esa humildad de comprender que todo lo hemos recibido como un don y todo hemos de entregarlo como un don ahora bien aquellos que reciben tan grandes bienes se vuelven hacia Juan pidiéndole ayuda pidiéndole guía y ahí vemos las conversiones un santo que ayudó en la conversión de otros santos que tal eso impresionante particularmente el caso de San Juan de Dios impresionante el caso de Francisco de Borja estamos hablando de un fundador de comunidad y de un superior general de una de las más grandes comunidades religiosas en la iglesia y ambos se beneficiaron de Juan de Ávila padre espiritual por eso tendremos una charla específicamente sobre los dones de dirección espiritual que tuvo este hombre y cómo nos aprovechan esos consejos a nosotros padre y hermano con un profundo sentido de iglesia permítaseme repetir aquí lo que dijimos de su tiempo en la inquisición él salió de la cárcel y la cárcel salió de él no siguió su alma prisionera no siguió prisionero pero bueno eso quedó atrás amar a la iglesia amar a la iglesia es darse cuenta de cuánto le costó a Cristo pero amar a la iglesia también es darse cuenta cuánto falta para que esa iglesia llegue a ser la novia engalanada del libro del apocalipsis dice el vidente del apocalipsis yo vi la Jerusalén celestial que descendía del cielo como una novia ataviada para su esposo amar a la iglesia es mirar esos dos puntos cuánto le costó a Cristo la iglesia y ese es el motivo por el que la amamos y cuánto le hace falta a esa iglesia para ser esposa verdaderamente de Cristo y ese es el motivo por el que la servimos por el que nos desvivimos por ella si una persona se queda solo con el primer punto es decir cuánto le costó a Cristo la iglesia existe el peligro de que al ver las llagas las enfermedades la artritis es decir incapacidad de movimiento y de agilidad para el evangelio que tiene tantas veces la iglesia la persona se desespere y entonces se llene de amargura como sucede con algunos portales católicos que parecen simplemente pozos de amargura y cada día tienen un tema nuevo que criticar cebándose particularmente en la persona del Papa por supuesto no no vamos a canonizar aquí al Papa a nuestro Papa Francisco pero hacer todo un portal católico simplemente para criticar y disparar contra el Papa y contra tantas cosas que pasan en la iglesia sabes por qué sucede eso porque a veces tenemos demasiada conciencia de cuánto le costó a Cristo que hubiera iglesia pero se nos olvida lo otro que hay un camino un camino largo por recorrer hasta llegar al encuentro final con Cristo por eso el profundo sentido de iglesia tiene que tener las dos cosas y esto vale también para la iglesia doméstica que es la familia y vale también para esos reflejos de iglesia que son las comunidades locales incluyendo por supuesto nuestros monasterios ahí tiene que verse tiene que verse que semilla de santidad hizo posible que existiera este monasterio pero cuánto nos falta también para llegar a ser lo que hemos de ser vamos llegando al final de nuestras reflexiones de esta charla Juan de Ávila está centrado en Cristo si tratas de preguntarte por qué hace lo que hace por qué escribe a quienes escribe por qué sus penitencias sus oraciones por qué su recorrido por tantos lugares Esija Sevilla Almodóvar Córdoba Montilla si te preguntas por qué todo ello solo hay una respuesta por Cristo hemos comentado en otra oportunidad aquella anécdota bellísima de santo Tomás de Aquino cuando le llevaban por última vez la sagrada comunión es decir el viático porque agonizaba el santo con gran dificultad se puso en pie Tomás y entonces dijo te saludo precio de mi redención ese es el saludo que Tomás le da a la Eucaristía por ti amé trabajé y estudié por ti el centro era Cristo que eso se pueda decir de nosotros por ti por ti Cristo acepté los cargos que tuve y fue para gloria tuya que hice lo que hice por ti por amor a ti callé en ocasiones en que quería derramar un torrente de palabras malsonantes por ti hablé aunque me temblaban las piernas de temor por lo que me podía suceder por ti hice penitencia aunque mi cuerpo reclamaba por ti hice oración hasta aprender el lenguaje que yo no conocía por ti por ti Señor por ti Señor es muy importante asegurarse de que estamos haciendo las cosas por Cristo muy importante porque lo que no sea por Cristo se perderá irremediablemente se perderá Juan de Ávila fue un misionero esforzado misionero en la predicación misionero en los caminos que recorrió misionero por carta misionero por escritos misionero en su oración de intercesión él parecía sentir la fuerza del impulso con el que Cristo llega a esta tierra impulso que se retrata muy bien en aquella frase de nuestro Señor fuego he venido a traer a la tierra y cuánto quisiera que ya estuviera ardiendo eso quiere decir que Cristo viene con todo ese impulso con toda esa fuerza que también está descrita en el capítulo cuarto de San Lucas el espíritu de Dios está sobre mí porque me ha enviado a llevar la buena noticia a los pobres el espíritu está sobre mí es la unción es la fuerza del misionero del padre que es Jesucristo el misionero del padre que es Jesucristo y que nos dice el misionero del padre en el evangelio de Juan como el padre me ha enviado así os envío yo entonces Juan se siente el misionero de Cristo él siente que el mismo impulso de espíritu que trajo a Cristo que trajo al verbo de la eternidad al tiempo y del cielo a la tierra ese mismo impulso de amor ahora está en él y quiere multiplicarse y quiere recorrer pueblos parroquias y sobre todo quiere tocar corazones porque el propósito de Cristo ha de lograrse porque el reino de Cristo ha de llegar sacerdote fiel dice el epitafio en la tumba de San Juan de Ávila la tumba se encuentra en Montilla en la iglesia de la compañía de Jesús dice el epitafio mesor eran era cosechador era cegador él mira su sacerdocio en clave de Juan capítulo 4 recordemos lo que dice nuestro señor Jesucristo a sus apóstoles en aquel pasaje de la samaritana dice Cristo no decís vosotros que faltan tantos meses para la cosecha levantad los ojos y ved que la miez está madura mesor eran fui cosechador recogedor de cosecha y quiénes son los que están maduros para esa cosecha los que sufren los que están agotados del mundo los que se han sentido traicionados el sacerdote ha de estar atento a esos corazones para llegar allí con la palabra justa sabia consoladora ungida mesor eran ya antes hemos comentado al hablar de la oración del fervor con el que celebró la eucaristía y administró la confesión terminamos con una palabra que creo que sintetiza mucho maestro y en el caso de Juan de Ávila debemos describir su magisterio su manera de ser maestro con estas palabras capaz de ayudar a cada uno a dar el paso posible y necesario si es el pecador que se convierta si es el convertido que se forme si es el que se ha formado que aspire a lo más alto si es el que va muy avanzado que no tema lanzarse hacia la santidad hay una frase impresionante de San Pablo en la carta a los filipenses no importa el punto al que hayamos llegado nos lanzamos hacia adelante lanzarse hacia adelante pues eso que Pablo recomendaba a todos eso es lo que Juan de Ávila quiere realizar en todos los que están en contacto con él si te encontré abajo levantarte si te encontré en el medio levantarte si te encontré muy alto que crezcas más todo será poco todo es insuficiente todo se queda corto cuando se trata de servir al Dios que tanto nos ha amado este es el perfil espiritual que puedo dar de nuestro querido santo San Juan de Ávila este es el perfil que puedo presentar doce preciosas facetas que nos hablan de un corazón iluminado por la gracia y generoso en la respuesta a Dios Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén